Ay, no, no, si vamos a hablar de guabones, mira, yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo, o la cabeza de él, o mi cabeza. Ay, no, no, perdón, ya me acordé que yo no trabajo aquí. Tú no le puedo pedir al jefe ninguna cabeza. Me dejaste frío y ya no te vamos con la siguiente nota.